A partir del 16 de febrero, los estudiantes del Departamento de Arauca se quedarán sin el servicio de transporte escolar. La administración anterior de Ricardo Alvarado no asignó los dineros para este año. El gobernador del Departamento de Arauca anunció hoy que los estudiantes de esta región del país se quedarán un mes sin el transporte escolar, debido a que la anterior administración no asignó los recursos. La problemática en el tema de transporte escolar. El Departamento de Arauca, para este cuatrenio, deja de recibir un promedio de 140.000 millones de pesos. Estos recursos permitían al Departamento poder subsanar cierta problemática o ciertas necesidades, como es el tema del transporte y la alimentación escolar. Según el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, la administración de Humanizando el Desarrollo de Ricardo Alvarado Vestene no priorizó los recursos para el transporte escolar del año 2020. En el año inmediatamente anterior siempre me he caracterizado por decir las cosas buenas y las no tan buenas. Uno, algo positivo del gobierno anterior es que dejó contratado el tema de la alimentación escolar para todo el año. Pero la no tan buena es que no priorizó el tema de transporte escolar y se hicieron unos adicionales de más de 40.000 millones de pesos y no se tuvo en cuenta el tema de transporte escolar. Esto nos lleva a cabo o nos lleva a gestionar desde el año inmediatamente anterior, desde la Comisión de Empalme pudimos evidenciar de que el transporte escolar iba hasta el 15 de febrero. Esto llevó a licenciado William Arevalo y a todo el equipo de Empalme a informarme y desde aquí comenzamos a hacer las gestiones. Es aquí donde en estos momentos estamos haciendo los trámites administrativos, pero sí quiero manifestarle a la opinión pública que a partir del 16 de febrero nos quedamos sin este servicio fundamental. El primer mandatario de los araucanos le hizo un llamado a todos los padres de familia, a los docentes, para que los estudiantes puedan continuar con el calendario escolar los días que no se preste el servicio de transporte escolar. Es aquí donde le hago el llamado a las diferentes asociaciones de padres de familia del sector rural, a los directivos docentes, a Acedar, a todos, a que entre todos aunemos esfuerzo para que los estudiantes puedan continuar en las aulas de clase. En estos momentos el departamento de Arauca está vendiendo un número de mil ochocientos estudiantes en doscientas cuarenta y una instituciones educativas en los siete municipios del departamento de Arauca en el sector rural. Esto implica que a partir del 16 de febrero no vamos a tener este servicio, sin embargo estamos adelantando todos los trámites administrativos para ver a partir de cuándo no podemos darle la fecha exacta, vamos a continuar con este servicio fundamental. Pero sí quiero hacerle el llamado a los padres de familia, que hagamos un gran esfuerzo por esta época. Por el recorte de los recursos a nivel nacional, también le hizo un llamado a los padres de familia para que busquen las instituciones educativas más cercanas a sus viviendas. Hacerle el llamado a los padres de familia de que matriculemos a nuestros hijos en las instituciones más cercanas donde residen, porque esto para nada es un secreto que los recursos cada día son menos y por supuesto llegará el momento que van a ser mínimo para lo que es el tema del transporte de alimentación escolar. Es por eso que desde ya los padres debemos concientizarnos de que debemos ir matriculando a nuestros hijos en la institución educativa más cercana a su zona residencial. Por eso quiero manifestarle que no hemos parado en ningún momento. Estamos adelantando y reitero nuevamente todos los trámites administrativos para que en el menor tiempo posible podamos tener este servicio fundamental como es el tema del transporte escolar. La Administración Departamental presentará el proyecto de Superavi a la Asamblea Departamental donde se le asignó algunos recursos para el transporte escolar del año 2020.